El Departamento de Jóvenes de la Asociación Centro Occidental agradece a cada uno de nuestros clubes por haber participado en Pereira, en el Campamento de Conquistadores Corriendo con Jesús. Pero también queremos agradecer a los directores de Guías Mayores y Embajadores por haber participado en el Campamento Fuertes y Valientes en Concepción. También los Aventureros, donde pudimos participar del hermoso Campamento en San Jerónimo. Gracias apreciados directores por su labor, por su trabajo y por la entrega al Señor en la labor con nuestros menores. También queremos agradecer a las sociedades de jóvenes por su labor en cada iglesia, los servicios a la comunidad. Para el año 2016, apreciados directores, apreciados conquistadores, guías mayores, aventureros y embajadores, tenemos diversas actividades que necesitamos impulsar. Por esta razón, queremos apreciado director del Club de Conquistadores, del Club de Guías Mayores, del Club de Aventureros, embajadores y, por supuesto, directores de jóvenes. El próximo sábado, queridos directores, queremos invitarles para desarrollar un retiro de capacitación y vida espiritual de cada uno de ustedes. El próximo sábado, 6 de febrero, 7 y 30 en la portería de la universidad. Por favor, trae tu uniforme y debes traer tu almuerzo. Vamos a compartir en el Parque Los Salados. No puedes faltar. Inscríbete con tu pastor. Te esperamos.